Música Desde que el mundo es mundo y la humanidad tiene conciencia, la duda más frecuente es la existencia de Dios. ¿Existe Dios o no existe? Muchas y variadas son las teorías, eso hace que sea más difícil llegar a la certeza de algo. Yo personalmente sí creo en la existencia de Dios y en otra ocasión haré un vídeo sobre mis razones para creer. Pero hoy quiero presentaros la opinión favorable de 20 científicos que también creen en un ser supremo. No se trata de convencer a nadie, simplemente de dar un dato. Con el número 1 tenemos a Copérnico. Provoca la tierra redonda, expuso sus movimientos y la rotación de todo el sistema solar. Defendió heliocentrismo y sobre Dios dijo, Si existe una creencia que leve el alma del hombre y la remonte a lo alto en medio de las pequeñeces de la tierra, es la astronomía, pues no se puede contemplar el orden magnífico que gobierna el universo sin mirar ante sí y en todas las cosas al creador mismo, fuente de todo bien. En el número 2 tenemos a Isaac Newton. Físico, astrónomo y matemático, considerado por muchos científicos como el más grande de todos los tiempos en inteligencia e ingenio. Y dijo lo siguiente, El orden admirable del sol, de los planetas y cometas, tiene que ser obra de un ser todopoderoso e inteligente. Y si cada estrella fija es el centro de un sistema semejante al nuestro, es cierto que, llevando todos el sello del mismo plan, todos deben estar sumisos a un solo y mismo ser. Ese ser infinito lo gobierna todo, no como el alma del mundo, sino como señor de todas las cosas. Dios es el ser supremo, infinito, eterno, absolutamente perpetuo. En el número 3 tenemos a Charles Darwin, un naturalista inglés que postuló todas las especies de seres vivos que han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común. Mediante un proceso denominado selección natural, la evolución fue aceptada como un hecho por la comunidad científica y por buena parte del público en vida de Darwin. Mientras que su teoría de la evolución mediante selección natural no fue considerada como la explicación primaria del proceso evolutivo hasta los años 1930. Actualmente constituye la base de la síntesis evolutiva moderna. Veamos lo que dijo Darwin. Jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. El argumento máximo de la existencia de Dios me parece la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo inmenso, sublime sobre toda medida y el hombre hayan sido frutos del azar. 4. Thomas Edison Empezario e inventor estadounidense que patentó más de mil inventos contribuyó a darle tanto a Estados Unidos como a Europa los perfiles tecnológicos del mundo contemporáneo, las industrias eléctricas, un sistema telefónico viable, el fonógrafo, las películas, etc. Y Edison dijo lo siguiente, mi máximo respeto y mi máxima admiración a todos los ingenieros, especialmente al mayor de todos ellos, que es Dios. 5. Falle, astrónomo Es falso que la ciencia haya llegado por sí misma a la negación de Dios. Esta se produce en ciertas épocas de lucha contra instituciones del pasado. Así se encuentran algunos filósofos ateos en la decadencia de la antigua sociedad greco-romana. A fines del siglo XVIII, y aún hoy, seguramente porque es propio de la lucha, pronto volverán los espíritus a las verdades eternas, muy asombrados en el fondo de haberlas combatido durante tanto tiempo. Uno de los más admirables cambios de este género es el voto por el cual declaró la Convención el día 7 de mayo de 1794 que la nación francesa reconocía la existencia del ser supremo. 6. Albert Einstein Matemático Es considerado como el científico más conocido y popular del siglo XX, y dijo lo siguiente, A todo investigador profundo de la naturaleza no puede menos de sobrecogerle una especie de sentimiento religioso porque le es imposible concebir que haya sido él el primero en haber visto las relaciones delicadísimas que contempla. A través del universo incomprensible se manifiesta una inteligencia superior infinita. 7. Luis Pasteur Químico y bacteriólogo Fundador de la asepsia y antisepsia modernas Dijo lo siguiente, Yo te aseguro que, porque sé algo, creo como un bretón, si supiera más creería como una bretona. 8. Carl von Linneum Fundador de la botánica y uno de los más grandes botánicos de todos los tiempos Dijo lo siguiente, He visto pasar de cerca al Dios eterno, infinito, omnisciente y omnipotente, y me he postrado de enojos en adoración. 9. Sir Francis Bacon 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 era un filósofo que es conocido por establecer el método científico de investigación sobre la base de la experimentación y el razonamiento inductivos. En De interpretación natural proemium, Bacon estableció sus metas como el descubridor de la verdad, servidor a su país y servidor a la iglesia. Aunque su trabajo estaba basado en la experimentación y el razonamiento, rechazó el ateísmo como que era el resultado de la insuficiente profundidad de la filosofía, diciendo Es cierto que una filosofía ligera inclina la mente del hombre al ateísmo, pero la profundidad en la filosofía conduce las mentes de los hombres a la religión, Pues mientras la mente del hombre busca segundas causas dispersadas, puede algunas veces descansar en ellas y no ir más lejos, pero cuando contempla la cadena de ellas confederadas y acopladas juntas, debe necesitar volar a la providencia y deidad. 10. René Descartes Descartes era un matemático francés, científico y filósofo, que ha sido llamado el padre de la filosofía moderna. Sus estudios de la escuela no fueron suficientes y con la filosofía que le habían dado. Tenía una fe religiosa profunda como un católico romano, que conservó hasta su último día, al mismo tiempo que un deseo decidido y apasionado de descubrir la verdad. Su sistema comenzó preguntando qué podía ser conocido si todo lo demás fuera dudado, sugiriendo al famoso pienso, por lo tanto existo. En realidad se olvidó que el próximo paso de Descartes fue establecer la certeza por muy poco de la existencia de Dios, porque solamente si Dios existe no quiere que nosotros seamos engañados por nuestras experiencias. Podemos confiar en nuestros sentidos y en los procesos de pensamiento lógicos. Dios es, por tanto, fundamental para toda su filosofía. 11. Roberto Boyle Uno de los fundadores y miembros tempranos de la Real Sociedad dio su nombre a la ley de Boyle para los gases y también escribió una obra importante sobre química. La enciclopedia británica dice de él, por su voluntad, toda una serie de conferencias de Boyle o sermones que todavía continúan, para demostrar la religión cristiana contra los infieles conocidos. Como un protestante devoto, Boyle recibió un interés especial promoviendo la religión cristiana por todas partes, dando dinero para traducir y publicar el Nuevo Testamento en irlandés y turco. En 1690 desarrolló sus opiniones teológicas en el cristiano virtuoso, que escribió para mostrar que el estudio de la naturaleza era un deber religioso principal. Boyle escribió contra los ateos en su día, la noción de que el ateísmo es una invención moderna es un mito, y era evidentemente mucho más fervientemente cristiano que el promedio en su era. 12. Miguel Faraday Miguel Faraday era el hijo de un herrero que se convirtió en uno de los científicos más grandes del siglo XIX. Su trabajo sobre la electricidad y el magnetismo no solo revolucionó la física, sino también resultó en gran parte de nuestros estilos de vida de hoy, que dependen de ellos, incluir computadoras y líneas telefónicas y sitios web. Faraday era un miembro fervientemente cristiano de los andemanianos, que influyeron en él significativamente y afectaron fuertemente la manera en la que se acercó e interpretó la naturaleza. Faraday, originados de los presbiterianos, los andemanianos rechazaron la idea de las iglesias estatales y trataron de regresar a un tipo de cristianismo del Nuevo Testamento. 13. Max Planck Planck hizo muchas contribuciones a la física, pero fue más conocido por la teoría cuántica, que revolucionó nuestro conocimiento de los mundos atómicos y subatómicos. En su conferencia en 1937 sobre religión y ciencia, Planck expresó la opinión de que Dios estaba por todos lados presente, y sostuvo que la santidad de la Deidad ininteligible era expresada por la santidad de los símbolos. Los ateos, creía él, dan demasiada importancia a lo que son simplemente símbolos. Planck era una persona que ayudaba al clero en asuntos seculares desde 1920 hasta su muerte, y creyó en un dios todopoderoso y omnisciente y caritativo, aunque no necesariamente uno personal. Tanto la ciencia como la religión hacen una lucha incansable en contra del escepticismo y el dogmatismo, en contra de la incredulidad y la superstición con la meta hacia Dios. 14. Richard S. Winburne, profesor emérito de filosofía en la Universidad de Oxford. Se ha ocupado de estudiar las implicaciones de los ajustes perfectos del cosmos, llegando a la conclusión de que la única explicación es la acción de una fuente creadora. 15. Sir Alfred Hoyle, astrónomo británico conocido principalmente por su teoría de la nucleosíntesis estelar y sus posturas a menudo controvertidas, sobre otros asuntos cosmológicos y científicos. 15. Hoyle, maravillado por los datos proporcionados por las distintas ciencias, llegó a afirmar lo siguiente. Una interpretación obvia de los hechos sugiere que una superinteligencia ha jugado con la física, la química y la biología. 16. Freeman D. Dyson, físico y matemático. Cuando estudiamos el universo e identificamos los muchos accidentes de la física y la astronomía que han cooperado para nuestro beneficio, casi parece como si el universo hubiese sabido de alguna forma que después veníamos nosotros. 17. Ariel Roth, zoologo y creacionista. En su libro La ciencia descubre a Dios, escribió, Con que solo hubiera un ligerísimo cambio de masa de un protón o de un neutrón, no habría elementos químicos, ni cambios químicos, ni profesionales de la química, ni nada de nada, como planetas, soles o galaxias. La masa de un protón no puede variar ni siquiera en una parte de mí. 18. Antonio Fernández Rañada, catedrático de física en la Complutense de Madrid. Hablando sobre el Big Bang. Si hubiese sido un poco más violenta de lo que fue, la materia se hubiese dispersado tan deprisa que no habrían podido formarse las condensaciones que dieron lugar a las estrellas y los planetas. Si hubiese sido un poco más débil, el proceso sí se hubiese iniciado, pero sin llegar luego a buen puerto. La gravedad habría frenado la expansión, ininterrumpiéndola con un colapso catastrófico, que llevaría la naciente vida a un aborto seguro. La intensidad de la explosión tuvo que ser la correcta, ni más ni menos. Lo justo, con poco margen de error, el universo acertó. Fue una casualidad. 19. Neville Mott. Premio Nobel de Física. Para Mott tenía que existir algo más allá de la física y la química, y que constituirían el sustento de la conciencia. 20. Pim Bam Lommel, cardiólogo. Lommel sostiene que el ADN, el código genético específico de cada persona, podría ser la clave en el intercambio de información en permanente flujo entre el cuerpo y la conciencia no local. 20. Si te ha gustado, suscríbete, dale a me gusta y nos vemos en otro vídeo. Desde que el mundo es mundo y la humanidad tiene conciencia, no se puede contemplar el orden magnífico que gobierna el universo sin mirar ante sí. 21. En el número 2 tenemos a Isaac Newton, físico, astrónomo y matemático, considerado por muchos científicos como el más grande de todos los tiempos en inteligencia e ingenio. 22. Y dijo lo siguiente. 23. El orden admirable del Sol, de los planetas y cometas, tiene que ser obra de un ser todopoderoso e inteligente. 24. Y si cada estrella fija es el centro de un sistema semejante al nuestro, es cierto que, llevando todos el sello del mismo plan, todos deben estar sumisos a un solo y mismo ser. 25. Ese ser infinito lo gobierna todo, no como el alma del mundo. 26. La duda más frecuente es la existencia de Dios. ¿Existe Dios o no existe? 27. Muchas y variadas son las teorías, eso hace que sea más difícil llegar a la certeza de algo. 27. Yo personalmente sí creo en la existencia de Dios y en otra ocasión haré un vídeo sobre mis razones para creer. 28. Pero hoy quiero presentaros la opinión favorable de 20 científicos que también creen en un ser supremo. 29. No se trata de convencer a nadie, simplemente de dar un dato. 30. Con el número 1 tenemos a Copérnico. Probó que la Tierra redonda expuso sus movimientos y la rotación de todo el sistema solar. 31. Defendió heliocentrismo y sobre Dios dijo, si existe una creencia que eleve el alma del hombre y la remonte a lo alto en medio de las pequeñeces de la Tierra, es la astronomía. 32. Pues no sé.